Más a la derecha y alante, eso es. Bueno, bueno. Derecha y alante. Eso es. Derecha y alante. Bueno. Izquierda y alante. Más a la izquierda y alante. Bueno, bueno. No tanto. Derecha y alante. Derecha y alante. Derecha y alante. Bueno, pararse ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu hombre. Venga a nosotros, Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Derecha y alante. Derecha y alante. Perdona nuestra soprencia. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Dice. Salve. Rey de los judíos. Y le daban mojeras. Palabra de Dios. El Dios humilde, que no tiene donde rellenar su cabeza, que se rebaja a lavar los pies de sus discípulos, que huye cuando el pueblo quiere proclamarle rey, es objeto de burla y descarga. Gracias. Oh, Jesús, concedenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo. Líbranos, Señor, del deseo de ser estimado, de ser amado, de ser ensalzado, de ser honrado, de ser alabado, de ser preferido a otro, de ser consultado, de ser aceptado. Líbranos del temor de ser humillado, de ser despreciado, de ser delimulizado, de ser incubiado. Concedenos la gracia de desear que nosotros sean más altos que yo, más estimados que yo, más alabados, preferidos a mí, todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María purísima. María, Madre de gracia. Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Amén. Cuarto misterio. Jesús con la cruz a cuestas, Camino del Calvario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Dios. Cuando lo conducía, echaron mano con tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres, que se daban golpes de pecho y se lamentaban por él. Palabra de Dios. Jesús, después de abrazar su voz, camina hacia el Calvario. El que era Dios, humilló tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los ojos, sufriendo todas las pecaciones a que fue sometido, sin proferir un lamento. Hasta donde es capaz de relajarse un Dios por amor. Oh, Madre bendita de las aguas, ayúdanos a llevar nuestra cruz. Haznos humildes para que la carguemos con alegría, sin quejas, sin lamentos, sin que los demás noten nuestro esfuerzo. A los que durante el año frecuentamos la hermandad, para que no nos tengamos por lo mejor. Gracias. 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 Gracias.